Buenas noches, Frontera Comalapa. En estos momentos me encuentro en el Hospital Básico de acá de nuestro municipio. Quiero informarles que estábamos en el Parque Central, celebrando nuestra posada navideña, donde quiero decirles que llegó un grupo de 30 personas de ahí mismo del barrio centro, que han sido encabezadas por Eddie, alias El Piojo, Federico Sunum, el doctor Cuevas, Vitermo Sunum. Estas personas llegaron a alborotar con bombas molotov, llegaron con armas de fuego, hirieron a un policía de gravedad, está herido en el estómago, donde el nombre del policía es Pablo Policarpo Morales y el de protección civil, tiene dos balazos también en el ombligo, donde es de gravedad, donde van a ser trasladados a la ciudad de Comitán en estos momentos. Y quiero informarles al pueblo de Frontera Comalapa que este acto cobarde de Eddie Piojo y el doctor Cuevas y los que lo siguen, que van a ser proseguidos conforme a derecho.